Rafinata está transitando su mes aniversario y por supuesto está en esta presentación de moda para Simplemente Corrientes. Siempre es un gusto compartir con la teleaudiencia de Simplemente Corrientes segmentos de moda que desde hace 7 años los presenta casi en exclusiva Rafinata, que en este mes de junio está de cumpleaños. Los días más frescos invitan a las ruanas a formar parte de looks urbanos, la que le mostramos lleva el sello de Mi Lady y ostenta una textura excepcional. El outfit se armó con el pantalón engomado de tiro alto que viene hasta el talle 54 y el suéter amplio con volados en los puños que se realza con el accesorio de moda. ¿Qué le parece este conjunto que combina blazer negro corto entallado, calzas de diseño Oxford en tonalidad bordeaux y remera con transparencias con peplum de crepes con expandex? Un conjunto muy versátil que permite interesantes combinaciones. De la colección de fiesta de Rafinata es este mono de crepe de seda negro que luce Mabel Bernardes con la elegancia que la caracteriza. Una creación con ostenta delicadas transparencias con bordados de hilos de seda y payettes. En la vista final vemos a Luna desfilando un vestido mini de crepe con expandex en el siempre elegante negro. Un diseño que se distingue con los bordados de perlas y strass en el escote. Sobre el final le recordamos que en el mes aniversario de Rafinata si nombra nuestro programa Simplemente Corrientes le hacen una bonificación del 25% si la compra es de contado efectivo. En el 25 de mayo de 2011 Rafinata una cita con la moda.